¡Hola! ¿Saben que hoy en el campamento a Tarántula le desaparecieron las medias rojas? Las únicas que había llevado por cuatro días, un solo par de medias, todo el día puesto, un solo par. Las medias estaban impregnadas de suciedad y un olor espantoso sucia. ¿Tarántula no encontró las medias y se tenía que ir a jugar al fútbol? Dijo, no importa. Se puso las zapatillas así, media, y se fue a jugar igual al fútbol a Lecata. Tarántula es un chico de mi grado. Le decimos así porque se llama Leonel Tarántulo. Pero la pudo no es solamente por el apellido, sino también porque, como la tarántula, araña es a tu apeluda. Eso es parecida a las palabras. También tiene rulos negros, que como no se baña tan seguido, sino más bien que se baña cada tanto, esos rulos se le hacen como unas rastas sucias. A pesar de todo es relicto, el más piala de todos. Es un buen compañero, es bueno, es simpático y juega muy bien al fútbol. Hermoso juega. Pero, tiene un defecto. Cuando habla, pronuncia las heces muy fuerte. Cuando estamos cerca, cuando yo y esta tarántula cerca, cuando estamos las chicas y llega tarántula, me quedo mirando, y me da ganas de acercarme, pero no sé qué decirle y no me animo, porque me da vergüenza. Están todos los amigos. Con mi amiga Tatiana, fuimos a ver el partido. Mientras las otras chicas hacían pulseritas en el quincho. Estábamos mirando, mirando, ¡pam! Tarántula se acomodó frente a la pelota para patear, y me miró. Creo. ¡Pate y gol! Tarántula festejó con sus compañeros. Y mientras se abrazaba con Ezequiel, me miró. Creo. Y yo por miedo, hice la disimulada, conversando con Tatiana. Y me acuerdo de qué hablábamos. Pero me miró. Hoy me miró. Ayer no podía. Porque era el novio de Camila. Pero, hoy a la mañana, él la cortó. Terminaron. y hoy me miró. Estoy segura que me miró. Después no me animé a acercarme a él. No sabía cómo hacerlo. Una vergüenza que le digo. Esa noche empezó de terror. Pensé que iba a ser la peor de toda mi vida. A ver, les cuento que mientras Tatiana y yo buscábamos el jabón para lavar con las manos, para ir a comer. Lo estaba buscando en la mochila y de golpe entra en Camila y Florencia a la carpa. ché, ¿dónde estará el jabón? A ver. No sé dónde lo puse. Y qué olor es podrido. Ay, sí, es un olor repugnante. ¿No lo sienten? Eh, la verdad, algo olía mal. Corrimos las bolsas de dormir y los aislantes, pero no encontramos nada. olimos, 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 olimos todo. Y nada. De repente, Camila me señaló y gritó. El olor viene de tu mochila. y yo me puse de todos los colores. Yo sabía que eso era verdad porque esa mañana cuando encontré tirada las medias rojas de tarántula cerca de las hamacas no me pude resistir y decidí guardármelas. Quería tener algo suyo. No, no, dejá, dejá. No, yo no tengo nada con olor. No, no. A ver. Ah, va, qué asco, va, y a la mu... va. Ay. Camila me sacó la mochila y sacó las medias rojas y se fue corriendo con las medias rojas. ¿A dónde? Eh, se fue a buscar a tarántula, seguro. Y ahí, seguro que va y le va a contar que las tenía yo. cuando Camila encontró a tarántula le dijo frente a todos te las robó Anita. ¿A dónde está? No me las robó Anita. Yo se las regalé. Y sigo conversando con sus amigos. ¿Dónde está Anita? ¿Dónde está Anita? Anita. ¿Dónde está Anita? Me quedé sola. me metí en la bolsa y cerré el cierre lo más alto que pude. Me quería quedar en la carpa escondida y no salir ni siquiera para comer. Yo me quedo en la carpa hasta que termine el campamento y listo. de pronto vino alguien me parece debe ser Tatiana pero me voy a hacer la dormida. Anita. ¿Dónde está Anita? Anita. ¿Dónde está en la carpa de esta Anita? Anita. Anita. Abrí los ojos y lo vi. Mi corazón empezó a latir fuerte, 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 fuerte. te daje una hamburguesa como no viniste al comedor. dale, levantate que te quiero decir algo. perdón. perdóname, lo miré sin entender nada. me dice perdón. ¿Por qué? tomá, me dijo. me dijo y me dio mi vincha de tres colores fluo. gracias. antes yo estaba caminando y la encontré. me encontré la vincha y dije, ay, es de Anita esta. así que me la guardé. así que me la guardé. A la mañana yo había encontrado las medias rojas de Tarántulo y me las guardé. pero un día antes perdí la vincha. No la encontraba y la tenía él. Y vos, este, ay, ¿querés ser mi novia? Ay, Tarántulo. siempre que se pone nervioso es peor todavía con las heces. Más fuerte que nunca. ¿Querés ser mi novia? Ay, sí. 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 Gracias. Gracias. Más tarde a la noche llegamos al fogón. Las miradas de nuestros compañeros se nos vinieron encima. No sé si porque nosotros dos estábamos abrazados o porque yo tenía las medias rojas y tarántula una vincha de tres colores blue en los rulos. Y bueno... Gracias. Gracias.